El asilo para enfermos mentales 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 De pronto, divisó a un hombre Que estaba de pie en el porche de una casa Aún en construcción en Kings Park West Ubicada en Guinea Road Según Phillips, llevaba un traje De conejo de colores gris, negro y blanco Aparentaba tener unos 20 años de edad Medía unos 1,73 m de altura Y pesaba alrededor de 79 kg Durante este incidente El hombre vestido de conejo Comenzó a picar un poste del pórtico Con el mango del hacha que sostenía Diciendo Todos ustedes traspasan esta propiedad Como si fuese suya Si no te largas de aquí Voy a tener que reventarte la cabeza La Firefox County Police Abrió investigaciones sobre ambos casos Pero estos fueron cerrados Por falta de pruebas adicionales Además de la clara conexión Entre estos dos sucesos En semanas posteriores a estos incidentes Más de 50 personas aseguran Haber visto o tener contacto con Bundyman Algunas de dichas víctimas Son Mir Zabai Quien murió en 1970 Por las heridas mortales De un hacha y Muhammad Mustafa Arif Estos eventos tuvieron una semana de diferencia Y ocurrieron en 1970 En Burke, Virginia